Como muchos de ustedes saben recientemente fue presentado de forma oficial el Samsung Galaxy Note 9 y en el mismo evento presentaron un nuevo reloj inteligente y también un gadget que muchos de nosotros estábamos esperando desde hace mucho tiempo y es la bocina inteligente de Samsung y estamos hablando nada más y nada menos que de la nueva Galaxy Home así que vamos a comenzar para conocerla Bueno gente, así como les dije en la intro de este video la Galaxy Home es una bocina inteligente la cual presentó Samsung hace algunos días en el evento de lanzamiento del Galaxy Note 9 la cual cuenta con Bixby y vamos a comenzar hablando acerca del peculiar diseño que tiene esta bocina y como pueden ver en las imágenes tiene un cuerpo o una textura la cual es muy parecida a la que tiene el HomePod ya que es como de tela y en su parte inferior podemos encontrar unas patas metálicas la cual en si le da un toque como de nave espacial o de un jarrón como dice la misma compañía y viendo el diseño por completo si que se ve algo rara esta bocina pero vamos a continuar hablando acerca de su parte superior la cual tiene una superficie plana y allí vamos a poder encontrar los botones de control de este asistente podemos encontrar sus respectivos botones para adelantar o pasar música y también encontramos el control de volumen además esta bocina cuenta con sonido envolvente al igual que otros casos como son del Google Home y también del HomePod y una característica que me gustó mucho de esta bocina es que cuenta con 8 micrófonos de larga distancia lo cual nos va a permitir poder tener la facilidad de que si estamos por ejemplo en la cocina y la bocina está en nuestra habitación nos va a poder escuchar y va a poder asistirnos y como les dije anteriormente Bixby viene siendo el cerebro de esta bocina lo cual nos va a permitir poder tener una gran variedad de funcionalidades y como ustedes saben Samsung ha presentado durante todo este tiempo una gran variedad de electrodomésticos para el hogar que cuentan con Bixby o sea que si adquirimos este Galaxy Home vamos a poder tener prácticamente el control por completo de nuestro hogar y bueno gente ya para finalizar con este video según la compañía en noviembre vamos a poder conocer más detalles acerca de esta bocina inteligente así que me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes acerca de este Galaxy Home y también que dejaras tu like, compartir si te suscribieras a nuestro canal y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!